Muy buenas a todos, soy MegaBienvenidos al canal de MegaJota, lo primero de todo, muy gracias a todos los miembros del canal que os agradecen mucho el apoyo de esta función y vamos a ver ya los partidos de ayer que se jugaron, vamos a ver primero el Pumas-Tijuana, a ver, tengo que bajar un poquito, el volumen, ahí, ahí está bien el volumen, vamos a ver el Pumas-1-A, un Cholos-Tijuana, vale, vale, ahora estoy viendo la camiseta de Tijuana y puesta, no está mal, he de decirlo, porque cuando estaban ahí presentando las camisetas y demás que hice en el vídeo, la de Pumas, no sé, la de Pumas no sé, la de Pumas no sé, yo creo que me lo dejáis vosotros en los comentarios, pero bueno chicos, vamos a ver el partido, por cierto, voy a traerlo así por temas de copyright, lo siento, lo que toca no puedo hacer nada más, vamos a ver el partido, a ver qué tal fue, vamos a ver si Pumas empieza por buen pie, a ver qué tal del prete, el debut de la Liga, luego vamos a ver también Cholos-Tijuana, uy, penalti, uy, parecía, míralo, ¿verdad? Sí, con la mano le da ahí, pues empieza bien, eh, Tijuana, cómo genera peligro Montesinos, eh, me gustó a mí mucho este fichaje del torneo pasado, eh, me gustó muchísimo el fichaje suyo, pues aquí la tiene Tijuana, eh, para ponerse por delante, aquí la tiene de Tijuana, eh, bien lanzado, la había adivinado, ha estado a punto, no sé si está en la portería Gil Alcalá, la portería de Pumas, no sé si es Gil Alcalá el que está jugando, creo que sí, ¿no? Bueno, a lo mejor es Julio, es que no sé si es Julio o es Gil Alcalá, no lo sé, creo que sí que era Julio, eh, pero bueno, decíndo vosotros en los comentarios también si podéis, por favor, vale, el primer palo, no, muy flojito el chut, muy flojito el chut, muy flojo, el doctor Gabriel Torres se fue a la mitad del torneo, de igual manera el torneo pasado Cristian Batocchio, eh, vale, peleando ahí, hijo de madre mía, trastabillando, para final se lleva al balón, vale, muy buena presión aquí de Pumas, eh, no hay nada, no hay nada, nada, muy flojito, buena la presión ahí entre ambos, la presión así muy buena, no, la ha querido picar, la ha querido picar, pero no, nada, eso es del portero siempre, ahí está, ese balón siempre tiene que ser del portero, aquí no ha habido nada, o sea, ahí esta exageración del portero, mira, 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 no, 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 se deja caer, pero vamos, pero vamos, qué exagerado, por Dios, muy buena presión, eh, vale, vale, me está gustando de Pumas la presión alta que está haciendo, eso de Pumas sí que me está gustando, muy buena parada, eh, mira, 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 sí, 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 y no sé, qué parada, eh, no se la ha querido jugar, ha querido despejar hacia afuera, eh, directamente, como pintaba en los primeros minutos, pero me está gustando la presión alta que está bueno, qué está haciendo Pumas, uy, qué pasa más bueno, ay, el remate Dineno, eh, muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba el remate, pero está llegando mucho más ahora Pumas, o sea, desde el gol del penal, y Juana, lo que es, no, no, apenas ha llegado, de hecho, no ha llegado, estaba lejos de la portería, uy, valor largo, uy, cómo ganan las espaldas, eh, a las de, a la defensa del... ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Sí que Julio! ¡Oh, mira, 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 muy buena parada! ¡Muy buena parada de Julio González! Difícil, difícil el remate, eh, otra más para Pumas, bueno, o sea, Pumas está llegando una tras otra tras otra, pero Cholo se está defendiendo muy bien. ¡Oh, qué bueno el remate este! ¡Qué bueno el remate! A ver, demasiado estaba aguantando Tijuana, eh, hay que ser, hay que ser francos, o sea, demasiado estaba aguantando. ¡Oh, qué bueno el remate, eh! ¡Cómo se eleva entre dos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno el gol! Pues espérate, eh, que ahora Pumas se puede animar. 1-1 en el marcador, eh. Vale, este Rubalcaba, el chaval. ¡Uy, qué bien ahí el recorte! Buen pase. Vale, dejad atrás. ¡Ojo, qué buena esta! ¿Dineno? ¿Cómo la ha fallado? ¡Vaya chus! ¡Vaya chus más malo! ¡Ah, dónde va el defensa, eh! Puede ser penalti, ¿qué hace así con la cabeza a esa altura? Se puede marcar penalti, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en esta para marcarlo? ¿No sobre Galito? ¿Qué piensas, Félix? Pues... Te digo. ¡Uy! Uf, pero lo del brazo... No, pero escúchame. Una molestia en el muslo izquierdo. Llega antes, pero es que no puede ir así a esa altura. A ver, a ver. Lo marca, ¿no? Lo marca. ¡Que no hay! ¡Ah! Vale, a ver. ¡No hay nada! Dice, pues cabe. Vale, vale, vale. Dice que la toca con la cabeza, que vale, sí, es verdad. Pero aquí entra mi duda. Si tú vas así y arrollas a un jugador, te pueden marcar penal, ¿no? Y un jugador se... Es que se la ha jugado, tío. Es que le podía haber dado a lo mejor el atacante con la bota en la cabeza. Vete a saber lo que hubiera pasado. Es que por eso te dicen que por debajo de la cintura no vayas con la cabeza. ¡No vayas nunca con la cabeza! Tengo dudas. O sea, no sé. No sé qué dice el reglamento. Yo siempre he escuchado eso, que por debajo de la cintura que no juegues, obviamente, con la cabeza porque es muy peligroso. Y aparte... Es que lo ha arrollado aquí, tío. Es que también le podía haber hecho daño y le podía haber lesionado. Por como ha caído encima de él. Porque es que lo ha arrollado. Tal cual. No... No sé. No sé. O tendrían que hacer algo, eh. Hazme caso. Tocayo. Del prete levante este trazo. Buen servicio parecía para... No sé, no sé. Bien. Ahí, ¿verdad? Vale. Cuerpo a cuerpo. Uy, qué bien ahí. Qué buena dejada atrás. Vale. Buen intento. Buen intento. No sé, chicos. Esa jugada... Esa jugada... Esa jugada... Sí ha sido prácticamente a la altura de la rodilla por donde se ha lanzado la cabeza. Es que es... Es que es... Ha sido muy temerario. Ha sido muy temerario. ¿Qué queréis que os diga? Necesita. ¡Qué cañito! ¡Mira lo de zurda! ¡Uf! La que ha tenido ahí, eh. Está teniendo muchas pumas, eh. Está teniendo muchas pumas, una tras otra, tras otra, tras otra, pero no definen. No definen. Les está faltando contundencia. ¡Favoritos para la clasificación! ¡Uy! Qué pérdida de balón. Más tonta ahí, eh. ¿Eh? Uy, cuidado. Aquí al contraataque, eh. La banda. Míralo. Está solo la banda. Ahí va Montesinos. Ahí va Montesinos. ¡Aaah! Ese balón se va muy, pero muy desviado. Malo, malo el centro. Vale. Buena recuperación. No hay falta ahí. Ahí el hueco. Eso es. Claro. Claro. ¡Uf! Qué bueno ahí en el corte. Qué bueno ahí en el corte. Vale, pues final del partido. 1-1. Me deja con muchas dudas esa jugada, eh, chicos. Me deja con muchísimas dudas esa jugada, pero bueno, en fin. Si os ha gustado el vídeo dejad un like. Comentadme, por favor, esta jugada tan temeraria que podría haberse marcado, no sé. Decidme si para vosotros sea penalti o no, porque ya digo, ha sido muy temerario el defensor. Suscribiros para más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente!